Música Música Hemos terminado de hacer nuestra figura, vamos a empezar a pelar con mucho cuidado nuestra sandía para que la forma vaya saliendo Música Música y así vamos a continuar y vamos a darle forma, vamos a darle volumen tratando de que quede rojo y le dé más forma a nuestra figura esto ha sido todo, muchas gracias nos vemos en el siguiente tutorial soy Daniela Castillo, alumna del séptimo semestre de la Universidad de La Salle, Oaxaca gracias